¡Dale al vídeo, termínelo! ¡Lo terminó! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Ganamos por fin! ¡Después de como 80 años, hermano! ¡Vamos! ¡Oh, qué hermoso se siente ganar, weón! ¡Vamos! ¡Ey, y a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos al canal, en este caso, con la reacción de lo que será el partido Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. Un partido que enfrenta a dos equipos que pelean por la parte baja del torneo. La realidad es la que es, chicos, no nos vamos a engañar. Y que marca también lo que sería una U sin Santiago Escobar. Que recuerden que lo destituyeron, lo sacaron del cargo la última semana tras la derrota con Audex Italiano. Y que espero que esta teoría conspirativa que teníamos muchos de que los jugadores que estaban haciéndole la cama al técnico sea completamente eso y que por fin podamos tener una victoria porque realmente lo necesitamos como el comer. Y ya, chicos, sin nada más que agregar, como siempre, que sea un gran partido y aguante la U. Hermano, estoy viendo la repetición de la jugada y si llaman en el bar pueden hasta mostrarle la roja. Es como que se pegó su Arturo Vidal, Bastián Tapia. Una amarilla es perdonarle la vida, sinceramente. Tenemos tiempo a llegar a la U. Vamos, por favor, Universidad de Chile, se viene por fin la U. ¡Ojo! ¡Végale! Oye, hermano, era el gol. Estuvo ahí el gol. Minuto 24, tiro libre para Deportes de la Serena. Puede buscar el arco, puede buscar un centro. ¡Busco el arco! ¡La línea se le soltó! ¡Se viene la U! ¡Ojo! ¡El calzazo! ¡Le me va! Hermano, lo perdimos. Lo tenía Jason Vargas, parecía un centro cualquiera, pero apareció Jason Vargas con espacio y no le pudo pegar bien a la pelota. Pero por lo menos algo nos aproximamos, ¿saben? Otros partidos a esta misma altura, a este mismo tiempo, no hubiéramos rematado, ni siquiera llegado al arco. Así, literalmente, esto es una pequeña mejora. Chicos, la verdad, este primer tiempo está siendo bastante polémico. Porque un jugador de la Serena debía haber visto la segunda amarilla y no la vio. Pero así también el jugador de la U, Bastián Tapia, tenía que ver la roja por un corte feo y una jugada fea, lo Arturo Vidal que había hecho en el principio del partido y que tampoco vio la roja. Está compensando el árbitro, pero se le puede ir de la mano el partido. ¡Se puede venir! ¡El centro! ¡Oh, la buena la jugada de la U! Pero sigue la presión azul. ¡Vamos! ¡Dale, Ronnie! ¡Dale, Ronnie! ¡Esa, esa! Gallego, buena, buena, buena. ¡Vamos, cabros! ¡Saquen un centro bueno! ¡Vamos, hermano, por favor! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa, hermano! ¡Dale, Marcelo Morales! ¡Le pegó! ¡Oh, era buenísima! ¡Cuidado con esta jugada de la Serena! ¡Ahora no, por favor! ¡Está solo el chupete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Se lo perdió el chupete suazo! ¡Menos mal, hermano! Eso, un gol de chupete suazo hubiera afectado mi autoestima, pero no le explico cómo. ¿Puede ser buena? ¡La veo, la veo, la veo! ¡Ve esta jugada! ¡Se puede ser buena para la U! ¡El centro! ¡Roni! ¡Pégale! ¡Que alguien le pide el arco! ¡No te creo lo que pasó! ¡Lo que te perdiste! ¡Chorri! ¡Me quiero matar, huevo! ¡Me quiero matar! ¡Era un gol hecho! ¡Era un gol hecho! ¡Y se lo perdió, hermano! ¡Se lo perdió! ¡Esta puede ser buena! ¡Tengo fe en esta jugada! ¡Ronny! ¡Ronny por la banda, ojo! ¡La centralizó! ¡Luis Felipe Gallego! ¡Le puede pegar! ¡Le pegó! ¡Buena! ¡Buena, cabros! ¡Finaliza la jugada! ¡Vamos! ¡Cuidado con Deportes La Serena! ¡Ojo con esto! ¡Cuidado Galíndez! ¡Hermano la sacó! ¡Galíndez nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Pero es que nos salvamos de verdad con todo! ¡Era golazo de Valencia! ¡Buena, buena, buena! ¡Se viene! ¡Roni la media vuelta! ¡Roni me galé! ¡Roni me galé! ¡Buena, buena! ¡Está! ¡El centro! ¡Vale, hermano! ¡Cabeceso! ¡Gol! ¡Churri gol! ¡Churri gol! ¡Hermano! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Grande el Churri! ¡Lo estamos buscando! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Oh, hermano! ¡Qué desahogo más grande, gente! ¡Qué desahogo más grande! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Roni! ¡Roni gol! ¡Gol! ¡Roni gol! ¡Roni gol! ¡Hermano sí! ¡Hermano sí! ¡Vamos, Universidad de Chile! ¡Vamos! ¡Aguante, hermano! ¡Aguante! ¡Qué desahogo! ¡No necesitábamos como el comer! ¡Necesitábamos una victoria como el respirar! ¡Y lo estamos consiguiendo, cabro! ¡Contra un rival directo! ¡Vamos, equipo! ¡Oh, este es un desahogo que necesitaba mi alma! ¡Se los juro que lo necesitaba gritar como si no hubiera mañana, cabro! ¡Cuidado que se viene a la puerta de la serena! ¡Cuidado! ¡Hermano no! ¡Hermano no! ¡Hermano no! ¡No nos duró nada la alegría! ¡Oh! ¡Estaba adelantado! ¡Gracias! ¡Dios, hermano! ¡Señora! ¡Señorita, perdón! ¡Señorita Leslie! ¡Yo la amo! Y bueno, gente, después de mucho tiempo, Universidad Chile 2, Deportes Nacer en Acero, en un partido que en el primer tiempo tuvo bastante polémica, no nos vamos a engañar, pero que finalmente, la U con un poco más de garra, con un poco más de intención, pudo sacar el partido adelante, pudimos convertir goles, que es lo que necesitábamos todos, mi psicólogo se estaba haciendo millonario conmigo, ahora por fin voy a poder tener una semana un poco más tranquila para mi sigue, y con toda la motivación y el ánimo de la vida. Chicos, yo estoy demasiado contento, y esto no me lo va a poder quitar nadie, yo creo que todos los hinchas azules nos sentimos iguales, un desahogo que viene desde acá, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Chicos, si les gustó esta reacción, por favor, les agradecería que dejaran su buen me gusta para apoyar el contenido, para que YouTube lo vaya recomendando a muchos más hinchas, se suscriban al canal si es que aún no lo están, para que estén al pendiente de nuevos videos que puedo estar trayéndoles, les dejo mi Instagram abajo, como siempre, y les quiero mandar un fuerte abrazo de gol, nos vemos en la siguiente reacción, que estén muy bien. Gracias.